La operación que vamos a hacer ahora es hallar la fracción de un número natural. Hasta que aprendamos que hallar la fracción de un número es multiplicar esa fracción por ese número. Es decir, hallar la fracción, hallar los 3 cuartos de 12, los 5 octavos de 24 y los 2 quintos de 10, sea lo mismo que multiplicar 3 cuartos por 12, 5 octavos por 24 y 2 quintos por 10, vamos a fabricarnos unos materiales que van a ser unos círculos divididos en 2 partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Para ello, para fabricarlos nosotros mismos vamos a necesitar un compás y un transportador de ángulos. Si los alumnos para hacer esta actividad están en quinto o sexto de primaria, tienen ya 11 o 12 años, pueden hacerlos ellos solos. Si este concepto de multiplicar una fracción por un número se da en tercero o cuarto, para hacer los círculos divididos en estas partes necesitarán la ayuda de un adulto. Lo que es necesario es recordar cómo se miden los ángulos y para ello voy a hacer un par de ejemplos de una forma muy sencilla utilizando el transportador de ángulos. Por ejemplo, voy a medir estos dos ángulos, el que tengo señalado en algo rojo y en azul. Necesito el transportador de ángulos. Lo primero que tengo que marcar con facilidad es el vértice del ángulo, donde se juntan las dos semirrectas, lo que llamamos los dos lados del ángulo. Medir el ángulo es medir la apertura que va de un lado al otro con el transportador. Entonces coloco el vértice justo en la intersección de estas dos rectas perpendiculares, aquí. Y uno de los lados lo hago seguir, la recta sobre la horizontal, de forma que me coincide con el cero. Voy a medir este ángulo utilizando la numeración exterior, del cero al setenta, setenta y uno. Veo que pone setenta y uno, luego este ángulo mide setenta y un grados. Como se miden los ángulos es en grados. Si ahora quiero medir este otro, colocaré en el vértice el punto de intersección de las dos perpendiculares del transportador. Y observaré en el lado izquierdo, empieza el cero por la zona de dentro, la zona interior del transportador, la numeración. A partir de ahí veo donde llega el otro lado, empezando por el cero. Veo que llega hasta el número ciento treinta. Luego este ángulo mide ciento treinta grados. Bien, pues los materiales que vamos a elaborar nosotros, a partir de circunferencias, mejor dicho, de círculos, divididas en distintas partes, vamos a hacerlo utilizando el compás para trazar las circunferencias. Una regla. Todas las circunferencias van a medir nueve centímetros de radio. Y en todas las circunferencias vamos a señalar con claridad el centro de la circunferencia, donde hemos pinchado para trazarla, y uno de los radios, el que queramos. Como esta tendremos otras ocho. En total van a ser nueve circunferencias de nueve centímetros de radio y señalando la circunferencia y uno de los radios. ¡Suscríbete al canal!